Oración de la mañana de hoy sábado 30 de julio del 2022 Dios de amor, gracias por esa hermosa mañana que me permites contemplar. Me postro ante tu presencia para agradecerte por tu infinita misericordia, por haberme regalado la nueva oportunidad de disfrutar de tu creación. Estoy de nuevo frente a ti para dirigir al cielo esta sencilla oración con sinceridad y humildad. Para darte gracias porque me das la esperanza de un mejor mañana con este nuevo amanecer. Gracias Señor porque me despierto con salud, porque permites que el aire entre a mis pulmones para vivir. Gracias por llenar mi vida con tus lindas bendiciones, pues solo me dejas espacio para alabarte y para bendecirte, para proclamar al mundo tu incomparable amor por nosotros y tus perfectas palabras y mandamientos. Hermoso Señor, me siento la persona más feliz de la tierra al tener la certeza de que tu amor y tu presencia están siempre conmigo. Porque al estar a mi lado no siento temor porque todo se hace más fácil y tengo la fe puesta en ti. Por eso te pido que te quedes conmigo el resto del día y de la vida. Pongo este día enteramente en tus manos, todo lo que soy y lo que tengo, condúceme y protégeme de todo peligro. Bendice mi vida y la de mi familia. Llénanos de abundancia y prosperidad en nuestras actividades para obtener todo lo que necesitamos para suplir nuestras necesidades y vivir con tranquilidad. Nada mejor que darte gloria en todo momento, Padre bueno, porque ves por el bienestar de cada uno de tus hijos y no importa sus pecados. Gloria y alabanza a ti, mi Señor. Gracias por permanecer a mi lado desde el inicio del día hasta el fin de la jornada. Por no dejarme solo en mis peores momentos y por ser mi guía y mi gloria. Quiero que tu gracia y tu unción me den la fuerza que necesito para enfrentar las dificultades. Para obtener éxito y culminar todo lo que tengo planeado. Todo lo que soy y lo que tengo lo pongo en tus benditas manos, porque sé que todos los que creemos en tu palabra jamás seremos defraudados. Quiero caminar de tu mano, quiero que seas prioridad en mi vida, mi refugio y mi anhelo, el primer pensamiento al despertar y el último al dormir. Eres el dueño de mi confianza, mi corazón está contigo, por eso me entrego con total convicción de que me proteges y me llenas de tu amor. Mi Padre eterno, te pido que dispongas mi corazón para que en este día pueda vivir con gozo, con alegría, con total confianza. No permitas que el pecado en ningún momento se apodere de mi alma. Protégeme y haz que la gracia que tú me regalas me permita cosechar buenos frutos. Quiero ser cada día más digno de tu amor. Quiero que en cada acción que ejecute tú estés primero. Me guíes, me orientes y que al final de cada jornada pueda regresar a casa con la satisfacción de haber hecho bien mi trabajo. En esta hermosa mañana me consagro a ti, poniendo en tus manos mis obras para que sean bendecidas por ti. Para que ilumines mi caminar y me regales tu amor, que es valioso para mí. Señor, que tus palabras sean comunicadas a través de mis labios, que tu voluntad se haga realidad a través de mis manos. Amén. Antes de salir de casa, me persignaré y pediré a Dios su protección y santa intervención en este nuevo día. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Salmo 121 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.